Hola amigos, yo tengo un video de abajo, te voy a regreso mi canal Acá están los olojes que les voy a mostrar un poco Ok, estamos aquí en el parque de las leyendas, esto es Josti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué observas ahí? El hipopótano. ¿Del? Del Nilo. ¿Está divertido? Sí. Chicos, yo voy a subir al bote y estoy muy emocionada. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos aquí. ¿Está bien? 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 Mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta pronto.